En las últimas horas ha trascendido que dos delegaciones de diputados viajarían en los próximos días a la República Popular China, invitados por la Embajada de Sanación. Xiomara Ramírez, vos tiene los detalles al respecto. Adelante, Xiomara. Así es, muy buenas tardes. Diputados de la Asamblea Legislativa viajarán antes de la Semana Santa a la República Popular China. El parlamentario del FMLN, Manuel Flores, señaló que este viaje sería para compartir experiencias, intercambios y cooperación. Es que las invitaciones han venido a diferentes personalidades de la Asamblea Legislativa. Todos van muy entusiasmados de conocer esa nueva experiencia. Algunos ya han visitado China. ¿Y por qué vamos a esperar que opine un presidente electo? Yo viajé con los tubos Saka de presidente, yo viajé con los tubos Paco Flores de presidente, yo viajé con los tubos Funes de presidente, ¿y acaso le pedí permiso a él? Él puede decir lo que quiera, ¿verdad? El va a ser presidente el primero de junio en adelante y si quiere romper relaciones, que lo haga. Es su decisión, ¿verdad? Pero la Asamblea Legislativa no tiene que pedirle permiso a él para salir. Él es el que tiene que pedir permiso a la Asamblea para salir del país. Sin embargo, la polémica se desató porque algunos diputados señalan que este viaje se trata de una misión oficial, mientras otros dicen que es un viaje de recreación. Diputados, tenemos una invitación de la Embajada y por lo tanto es oficial. No estamos pidiendo que nos supla ningún diputado porque aprovechando las vacaciones de Semana Santa, en ese sentido sí lo hemos tomado. Según señalaron, los viajes de los diputados correrían por cuenta de la República Popular China. ¿Pero quiénes serían los parlamentarios que asistirían a esta nación asiática? Va la diputada Yance Urbina, ¿verdad? Como presidenta del grupo de amistad con China. Va el diputado Serafín Garante, ¿verdad? Con claridad lo digo, vicepresidente de la Asamblea. El señor Francisco Merino también va en la misión y otros diputados de otros partidos. China va a pagar todos los gastos, pasajes y toda la estancia. Así como hemos ido al Senado de Estados Unidos, hemos ido al Congreso de Estados Unidos. Por otra parte, quiero comentarles que los diputados siguen discutiendo la nueva ley de migración y extranjería. Se espera que al final del día pueda ser aprobada esta nueva ley, que sería aplicable media vez sea publicada en el diario oficial. Estamos realmente muy contentos como Dirección General de Migración, esperando que este día se pueda aprobar toda la ley. Estamos hablando de 346 artículos en 16 capítulos, que regula, que recoge cuatro cuerpos normativos que estaban vigentes hasta hoy, que eran nuestras leyes de más de 60 años de vigencia, ¿verdad? Y recogía, estábamos trabajando en la Dirección General de Migración y Extranjería con cuatro cuerpos normativos, que hoy son retomados en esta nueva ley. Angie, amigos televidentes, esta es la información que tengo a esta hora de la tarde. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que se pueda generar en esta sesión plenaria, y los detalles los tendremos en nuestra emisión estelar. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.